Este fin de me quedo en casa. Me da que no me va a mover ni el sofá. Pues a mí de pequeña me dijeron que no podría hacer nada. Me da algo si me tengo que quedar el fin de en casa. Yo con mi silla a todos lados. Gracias a la atención temprana, soy quien quiero ser. Pero el mongo de Michael Jackson todavía no lo he pillado.